Darío Noticias Estando encaselados en la modelo, los presos políticos azul y blanco llegó un escuadrón militar orteguista y fusiló al señor Edi Montes Ante tal crimen nosotros decimos ¡Edi Montes! ¡Fresente! ¡Edi Montes! ¡Fresente! Hoy de nuevo he llorado Al ver caer a un compañero Y que su vida entregó Por Nicaragua Exigiendo democracia Justicia a su nación Hoy de nuevo he llorado Al recordar que me decía Y joven que me pegaron Y hoy más estoy cansado Al ver tanta injusticia Y crueldad de un tirano Que Edi Montes ha matado Predicador Estás con Dios A su lado Recibiendo de su amor Libertador 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 Gran amigo Pronto volveré a jugar contigo al home Digno ejemplar de valentía y de unión A tu pueblo A tu pueblo demostraste Que luchabas desde antes Por ver a tu país crecer Hoy deseo abrazarte Y aunque pase el tiempo Siento que no dejaré de pensarte A esta causa te sumaste En el pasado año Cuando mataban a estudiantes Edi Montes Presente Edi Montes Presente Darío Noticias